Y me dijo adiós Y me dejó muy triste y pesaroso Ella me dio los besos más sabrosos Cuando me dijo adiós Goodbye hasta mañana I don't know what you do my love Why did you leave me? Me dije así Es muy puerto rica en inglés Pero chise, goodbye my love hasta mañana Y me dejó muy triste y pesaroso La conocí en el condado Y me la llevé a bailar La conocí, characo, characo Y me la llevé a gozar Hasta que ella me dijo Me quiero ir a acostar Y me seguí a llamar a un Uber Y la llevé hasta su hotel Cuando llegué hasta la puerta me dijo Mañana te vuelvo a ver I don't know what you do my love Porque en inglés Le dije así En mi Peruvian English Pero chise, 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 chise Al amanecer ella se marchó Y solamente cuentas ahí me dejó Saperoco Conocí en el condado Quise, goodbye, esta mañana Yo que la llevé a su cuarto Y no pude ver ni su pijama Conocí en el condado Quise, goodbye, esta mañana Y me dejó solita y pasando frío Saperoco Con la carita en la casa Conocí en el condado Quise, goodbye, esta mañana La conocí, la conocí, la conocí, la conocí, la conocí Y no quisiera volver a encontrarla Conocí en el condado Chise, goodbye, esta mañana ¿Qué es lo que le pasa a la gringa? Esa tonta americana La conocí en el condado Chise, goodbye, esta mañana En el condado Dao, dao Quedao y dao Pero pásala La conocí en el condado Chise, goodbye, esta mañana Oye, la conocí en el callao Pero ella era una chalaca, chalaca La conocí en el condado Chise, goodbye, esta mañana Dime Dime ¿Qué es lo que le pasa a la gringa? Si este amor tu pecho abraza La conocí en el callao Chise, goodbye, esta mañana Que en el callao Pero no se ha mamado No hay ninguna santa esa mulata La conocí en el callao Chise, goodbye, esta mañana Se la llevó para Ventanilla Allá en la piscina se pasa La conocí en el callao Chise, goodbye, esta mañana Repito que esta noche Pal callao Mamita hay mudanza pa' tu casa La conocí en el callao Chise, goodbye, esta mañana Ta-ta-ta-ta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-ta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-tanta-t Esa gringa me va a matar, esa gringa no vale nada Ae, 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 a, la, 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 la Miré por la cerradura y vi un hombre allá en su cama La conocí en el cacao, que se culpa esa mañana Yo quería de la gringa su pasión, se gastó mi dinerito, se marchó La conocí en el cacao, que se culpa esa mañana Ella quiere que le dé su planta, pero también quiere que le dé su chaca, 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 chaca La conocí en el cacao, que se culpa esa mañana Oye, me dejo botando chispas, así es mamita que me engaña La conocí en el cacao, que se culpa esa mañana Ella, ella que te hace el amor completo Y le mete a la matraca, traca, traca, y ya está sin fecho Si se culpa esa mañana Dime que es lo que te pasa Si este amor tu pecho abraza La conocí en el cacao, que se culpa esa mañana Ahora se va Oye, le dicen la trompa La trompa Chacu, chiqui, 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 chiqui Le, 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 le Y andá Señores, dale el aplauso fuerte directamente de Puerto Rico ¡Gracias! ¡Gracias!